Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en un invernadero. Acordémonos que estas plantas se encuentran en los bosques naturales, entonces cuando uno trae una planta a un invernadero, tiene que considerar todos los aspectos. Uno de ellos es la humedad. Para sostener y mantener la humedad en el invernadero, una de las técnicas es poner estos papeles en la base de la mesa. ¿Qué hace el papel periódico o este tipo de papel? Este tipo de papel dura mucho aguantando humedad. Cuando uno remoja las plantas, este papel se humedece. ¿Y qué fin va a hacer? Va a lograr varias estrategias. Me va a mantener húmeda el papel, entonces aumenta la humedad relativa en torno a la planta. Dos, evita tanta circulación de aire porque necesito que estas plantas se mantengan húmedas más tiempo. Tres, hace de que la planta no se me deshidrata, etcétera, etcétera. No se puede poner a todo el invernadero ese papel. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el papel en todas partes, aumenta tanto la humedad de que voy a tener problemas de hongos, voy a tener problemas de botritis. Y de pronto, en las otras partes donde tengo una buena humedad ambiental, tampoco puedo excederme porque también tengo problemas de bacteriosis y de muerte de plantas. Solamente lo utilizo, por ejemplo, en plantas recién sembradas o en plantas que necesitan alta humedad, únicamente. Estamos en el área de invernadero de tierra fría. Aquí, para aumentar la humedad y para mantener el frío del invernadero, utilizamos los musgos, que son plantas muy especiales porque son recolectores de agua y generan una humedad relativa bastante alta para ciertas especies miniaturas como los lepantes y estas aguas detenidas hacen el mismo efecto. Evitan de que las temperaturas me lleguen a subir en algún momento dado porque son un buffer que evita que hayan altas temperaturas y así lograr mantener plantas que exigen alta humedad con estas técnicas ayudan bastante. Otra de las cosas que también se puede hacer cuando tenemos épocas de calor o golpes de calor es empezar a humedecer los techos, a poner unos aspersores encima de los techos para bajar las temperaturas en ciertos momentos del día, ejemplo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.